Autorizo, se juega el premio mayor por 10 mil millones de pesos. Mucha suerte para todos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en X como arroba lotes Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos es... 6 3 9 6 de la serie 379. Repito, el número ganador es 6396 de la serie 379. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de nuestras plataformas digitales Gitel, Loto Rent y Gelsa. O si lo prefiere, de nuestros puntos de venta a la perla, lo tiene todo. Les deseo una feliz noche e infeliz fin de semana. Que descansen.